Historia 1. Hola, Emilia. Hola. ¿Quieres que juguemos juntos a Dajud? Sí, claro. Únete a mí. Sistema, Laila-Putebunni se ha unido al juego. Ya estás aquí. ¿Por qué has tardado tanto? Algunos de los chicos hemos se interponían en mi camino. Nadie amenazará así a mi mejor amiga. No, Laila. Está bien. No, no lo está. Muéstrame a ese tipo y me vengaré por ti. Su nombre era Lucas y estaba en el banco. Bien, vamos. ¿Es él, sí? Sí. Vamos a matarlos. ¿Qué? Dios mío. Pisotear esa chica de pelo negro. Oh, Dios mío, mi nueva amiga. Cállate. No pisoteará ella. Ven con ella aquí. Un, ¿por qué me disparaste? Porque pisoteaste a mi amiga. Bueno, lo hice porque se detuvo a mi novia. Ella acaba de unirse. Ella no pisoteó a nadie aquí. Tu novia es una mentirosa. Ahora voy a buscar a mi amigo. Adiós. Chico, te dije que tu novia es un tramposo y mentiroso. Deberías romper con ella y encontrar una mejor. Sé que lo haré esta vez. Esa rubia no miente. De verdad, inténtalo con ella. No creo que acepte mi oferta. Entonces ofrecele Robux. Apuesta. Vamos a buscarla. Y entonces yo estaba cecomo. Chica, te has visto en el espejo. Ja, 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 ja. Oh, Dios mío. Me encanta tu risa, Laila. Yo, Laila, ¿podemos chatear en privado contigo? Oh, Dios mío. No estosemos otra vez. No vayas con ellos. Emilia, está bien. Pero... Cierra la boca. Ella dijo que está bien. Un... Solo ven con nosotros, Laila. Bien. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas mi novia. ¿Qué quieres? Pero sí ni siquiera te conozco. Te mimaré. Solo sé mi novia. ¿No tenías novia? Ya no. Rompí con ella. Lo siento, pero no va a funcionar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no siento nada por ti. Y no necesito tu Robux. Dios mío, chico. Acabas de ser rechazado. Cállate. Serás mi novia. No. Dije que serás mi novia. Y lo serás. No voy a ser tu novia. Encontraré tu casa. Eres un asqueroso. Me voy. Adiós. No te atrevas. Chico, la asustaste. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Recuerdas a su amiga, Emilia? Podemos usarla para conseguir a Laila. ¿Estás tan desesperado por ella? Sí. Emilia, tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre estos emos. No debería ir con ellos. Te hicieron algo malo. Lucas me pidió que fuera su novia. ¿Lucas? ¿Qué? Lo sé bien. Y cuando le dije que no. Dijo que iba a encontrar mi casa. Entonces me fui. Deberías denunciarlo. ¿Y si realmente lo va a hacer? Nunca pensé que Robux podría ser tan aterrador. Estoy incómodo ahora mismo. Juguemos a algo. Juguemos Misterio de Asesinato 2. Únete a mí, chicos. Seguro. Sí, luego nos fuimos. Laila, ven aquí. Voy a... ¿Ves a ese tipo verde de ahí? Sí, pero ¿qué pasa con él? Creo que está con uno de los amigos de Lucas. Oh, Dios mío. No me digas que está con ese emo de Dehor. Sí, lo está. Realmente quería jugar Misterio de Asesinato 2. Laila, cambias tu atuendo y tal vez no te reconozca. Buena idea. Voy a cambiarme. Ya vuelvo. Vuelve. Vaya. Te ves muy bien. Gracias. Buah, soy tan desafortunado. Demasiado fácil. Un... Hola. Hola. Reconozco tu voz de alguna parte. ¿Te conozco? Creo que no. Muy bien, entonces adiós. Nadie puede matar a mi mejor amigo así. Es imposible que mates a una chica. Cállate, chico británico. Tuvo suerte. Vamos a otro lugar, Isen. ¿Por qué? Cállate y sígueme. ¿De acuerdo? ¿Y qué? Recuerdas cuando te conté sobre esa chica que rechazó a Lucas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ella? Esa chica que ganó la última ronda es su mejor amiga. ¿En serio? Sí. ¿Estás intentando traer a Lucas aquí? Sistema Lucas-WZ se ha unido al juego. ¿Qué quieres? El mejor amigo de Laila está aquí. ¿De verdad? Sí. Muéstramela. De acuerdo. ¿Qué hay de mí? Sí, lo sé. Tienes que enseñarme tus maneras, Emilia. Emilia, ¿dónde está Laila? Espera, ¿es Laila? No. Entonces, ¿por qué se esconde? Porque la asustaste. Dios mío. Gracias a Dios que comenzó la ronda. Ahora no necesito explicar nada. Laila, sé que eres tú. ¿Crees que puedes huir de mí? Te dije que no voy a ser tu novia. ¿Crees que me importa tu opinión? Tú eres mi novia. Lucas, detente. No puedes obligarme a estar contigo. ¿En serio? Sé dónde vives. ¿Cómo sabes dónde vivo? Tengo mis propios caminos. Así que será mejor que seas una buena chica y aceptes ser mi novia, ¿vale? No. Añade mi cordón. Te mimaré. Si vas a ser una buena chica. Bien. Te añadí. Bien. Añademe en Roblox también. Buena chica. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice. Nena, ven aquí. Laila, no me digas que estabas de acuerdo con eso. Yo. Ella estuvo de acuerdo. Déjala hablar, idiota. Estoy de acuerdo, Emilia. Está bien. Lucas, ¿puedo irme ahora? Sí, puedes irte ahora. Me ocuparé de ti más tarde. Adiós. Emilia, vamos a nuestro chat de grupo. Vale. Entonces, ¿qué vas a hacer con ella? Algunas cosas divertidas. Solo no hagas lo que le hiciste a Lili. Se lo merecía. Chico, ¿hablas en serio? Estás actuando como un asqueroso. Si vas a decirle a Laila lo que hice. Te arrepentirás. Dios mío, ¿por qué aceptaste estar con él, Laila? No estuve de acuerdo. Me amenazó. Oh, Dios mío, este idiota. Sabe dónde vivo. Por eso acepté estar con él. Es un asqueroso total. Lo sé. ¿Qué debo hacer ahora? Tenemos que sacarte de esta relación. Tengo miedo, Emilia. No te preocupes. No voy a dejar que ese asqueroso te toque. Ni siquiera sé cuántos años tiene. Apuesto a que tiene 17 o algo así. Me está llamando en discordia. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo miedo de ir con él. Vamos, Laila. Solo tienes que ir con él. Y escribe todo lo que estaba diciendo. Ok. Espero que se ponga bien. Ahora necesito un plan para ayudar a Laila. Finalmente contestaste mi llamada. Lo siento, no estaba al teléfono. ¿Puedo preguntarte algo, Lucas? Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tienes tienes? 19. Oh, solo tengo 16. No creo que sea buena idea salir conmigo a esa edad. La edad no me importa. He salido con chicas más jóvenes que tú. Mmm. Pero ni siquiera sabes cómo me veo en la vida real. Sé cómo te ves en la vida real. Espera, ¿qué? Sí. Te ves muy bonita en la vida real. Mmm. ¿Me has estado acosando? Sí. ¿Por qué? Porque te quiero, cariño. Y quiero asegurarme de que no me engañas. Bueno, ¿puedo ver tu cara por lo menos? Solo si maúllas para mí. Mmm. Preferiría que no. ¿Por qué no? Porque no me siento cómodo con eso. ¿Y si te doy Robux por eso? No los necesito, Lucas. Deja de llamarme Lucas. Llámame nena o mi amor en su lugar. Vale, nena. Tengo que irme. Lo siento, cariño. Es algo importante. Está bien. Adiós, amor. Adiós, cariño. Necesito contarlo todo, Emilia. ¿Cómo fue? Ha estado actuando muy raro. Además, no tiene 17 años. ¿Tiene 19? Incluso peor para ser honesta. Traté de decirle que soy demasiado joven para él. Pero no funcionó. También me dijo que me ha estado acosando. No te preocupes, Laila. Estoy aquí para ayudarte. Tengo un plan. Y alguien quería hablar contigo. Oh. ¿Quién es? Soy yo. Dios mío. ¿No eres su mejor amigo? Sí, lo soy. Entonces, ¿por qué quieres ayudarme? Porque lo conozco. Demasiado bien. Y tienes dos opciones. Estar con él. O romper con él. Es obvio que voy a elegir la segunda opción. Mira, Laila. Lucas no es el tipo de persona que te dejaría sola. Si rompieras con él. Lo conozco desde hace cinco años. Pero si intentas salir con él. Estoy segura de que cambiará por ti. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que. Dejaría de acosarte. Y también dejaría de ser raro. Porque sabría que eres leal. Y no romperás. Sé que es difícil entenderme. Pero él no actúa así siempre. Oh. Quiero decir que me gustaba la forma en que era sobreprotector. Y cuando me llamaba cariño. Pero al mismo tiempo era raro para mí. ¿Por qué? Porque nunca he tenido citas en línea. Fue muy raro para mí. Oh, lo entiendo. Entonces, ¿qué opción eliges? Intentaré salir con él. Espera, ¿qué? Ibas a hacer que rompiera con él. Bueno, ella no quiere hacerlo. Oh, Dios mío. Estoy tan cansada de actuar. Odio todo en ti, Laila. Mmm, ¿qué? Sí. Eres tan molesta. Siempre te haces la víctima. No entiendo nada. Entonces te lo explicaré. Le pedí a este idiota que le hablara a Lucas de ti. Me dijo que Lucas la mantiene. ¿Pero por qué hiciste eso? Pensé que eras mi mejor amiga. Quería asegurarme de que dejaras este juego. Siempre fuiste mejor que yo. Eres más guapa y le gustas a todo el mundo. Incluso ese idiota, Lucas se enamoró de ti. Te odio. Así que Lucas realmente siente algo por mí. ¿Eres tonta? Te lo acabo de decir. Emilia, nunca pensé que te sintieras así. Me voy a ir. Sí, vete, rata inútil. Y tú, Laila. Honestamente desearía nunca haberte conocido. Hiciste mi vida peor cuando te conocí. Oh. Adiós y me voy. Adiós. ¡Guau! Nunca pensé que estaría tan celosa de mí. Pero ahora sé que Lucas realmente siente algo por mí. Me siento mal por alguna razón. Solo quiero disculparme con Lucas. Voy a mandarle un mensaje. Lucas. Nena, por favor contéstame. Estoy aquí, mi amor. ¿Qué necesitas? Quiero disculparme. ¿Por qué? Al principio pensé que eras un asqueroso. Mi amiga, Emilia, seguía diciendo eso. Ella estaba tratando de hacerme dejar este juego. Y romper contigo. Siento haber pensado que eras un cretino. Está bien, cariño. También es mi culpa. A veces soy sobreprotectora. Realmente te amo, Lucas. Yo también. Te quiero mucho. Abrazos. El final. Historia 2. Me pregunto cuántas palabras tengo. Solo 10. Vale, vamos al chat grupal. Sí, yo estaba. Oh, hola, Emily. Emily, ¿estás ahí? Creo que ella no consiguió suficiente mundo. Oh, lo siento mucho. Bueno, vamos a jugar a algo. ¿A qué queréis jugar? The Hood. Vamos. Juegan durante dos horas. Fue muy divertido. Sí, supongo. De todos modos, Emily, escuché que no obtuvieron suficientes palabras. Necesitan hacer tareas por palabras. ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Oh, eso es lo de las tareas. Tarea 1. Llamar a alguien feo. Oh, eso fue tan fácil. Fea. Yumen vale. Tarea completada. El precio era de 100 palabras. Oh, sí. ¿Cuál es mi próxima tarea? Tarea 2. Ser amigo de la chica falsa. ¿Hablas en serio? No puedo hacer esto. Advertencia. Si no puedes hacer una de las tareas, pierdes todas tus palabras. Vale, vale, lo haré. Eh. Oye. ¿Quieres que seamos amigos? Vale, vale. ¿Puedo añadirte a mí? No, gracias. Raro. Bien, ¿cuál es mi próxima tarea? Tarea 3. Intimidar a un novato. ¿Qué? Tarea 3. Intimidar a un novato. ¿Qué? No hay manera de que pueda hacer esto. Pero tengo que hacerlo. Otra novata. ¿Qué? Hueles fatal. Mamá no te compró Robux. De todos modos, eres tan aburrido. Adiós. ¿Qué hice mal? Me siento tan mal por ella. Tarea completada. Precio, 100 palabras. Vaya, eso es mucho. Próxima tarea, dar un OM Robux al novato que intimidaste. No, 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 no. No, 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 no. Solo tengo 2M. Oye, lo siento mucho. De todos modos, aquí está un OM Robux. Da un OM Robux. Oh, Dios mío. Muchas gracias. De nada. Bien, lo hice. Tarea completada. Precio, 10M palabras. Oh, Dios mío. Tarea 5. Besa al novio de tu mejor amiga. Ella me va a matar. Hola, Jack. Hola, ¿qué haces? ¿Qué fue eso? Oh, Dios mío. Por fin está tan bueno. Tarea completada. Precio, 100M palabras. Tarea 6. Hacer, tener una cita con Jack. Dios mío. Sí, 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 sí. Me siento como en el cielo. Hola, Jack, otra vez. Hola, ¿por qué estás? ¿Qué es eso? Va más rápido. Vamos a espiarlos. Dios mío. Lisa, me asustaste. Jack, ¿me estás engañando? Claro que no. Entonces, ¿qué estás haciendo con esta rata? Disculpa. Bien, rompimos ahora. Ahora estoy enamorado de Emily. ¿Qué? Continuemos. Emily. Bueno, después de hacer las tareas. Oh, vale. Entonces, adiós. Adiós. Estuvo muy bien. ¿Cuál es mi próxima tarea? Tarea completada. Precio, 1MM palabras. Tarea 7, romper con Jack. Por supuesto, no. Tarea 7, romper con Jack. Por supuesto, no. Advertencia, si puedes yo. Ok. Rompimos. ¿Por qué? Bueno, vamos a encontrar una nueva. Tarea completada. Recio, 10MM palabras. Ja, 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 ja. Tarea 3, robar un banco. Ohm. Pero lo hice hace dos meses. No importa. Hagámoslo de nuevo. Eso fue divertido. Tarea completada. Precio, 100MM palabras. Tarea 9, decirle a la política que robar un banco. De acuerdo. Oye, acabo de robar un banco. Adiós. De todos modos, bien. Eso fue divertido. ¿Cuál es mi última tarea? Tarea 10, matar a tu mejor amigo. Muy bien. ¿Puedo ir contigo? Claro. Adiós. Hice todas mis tareas. Tarea completada. Precio, infinidad de palabras. Oh, Dios mío, sí. Bueno, estoy aburrido, vamos a robar otro banco. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Guau. Mira lo que he recibido. Guau, infinidad de palabras. Volvamos al chat grupal y presumamos. Hola, chicos. Estoy de vuelta. Dios mío. Puedo creer que puedes volver aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Todavía haces esa pregunta después de todo lo que hiciste. Será mejor que salgas de nuestra vista. Cálmense todos. Acabo de hacer tarea palabra. Y es divertido, ¿verdad? No. No es gracioso. Sí. Desafías los sentimientos de la gente solo para completar esa monstruosa búsqueda. Oh. Está bien, chicos. No hagan una montaña de un grano de arena. No fue tan difícil. Solíamos ser amigos, pero lo rompiste todo. Vale. Emily Smith. Estás arrestada. Dios mío. Te arrestaron porque robaste en dos bancos. Chicos, por favor, ayúdame. Nadie puede ayudarte, Emily. Me arrepiento de lo que hice, Dios mío. Soy una chica tan estúpida. Si pudiera volver atrás, no lo haría. Esa loca tarea no tiene sentido sin amigos a tu lado. Uh, uh. Un año después. Ya eres libre. Amole. Gracias, señor. Espero que el tiempo pasado te haya enseñado una lección memorable. Sí, prometo que seré un buen ciudadano. Eso espero. Adiós, adiós. Adiós. Bienvenida, Emily. Oh, Dios mío, chicos. Muchas gracias. Sabemos que tenías un tiempo difícil en la cárcel. Lo siento, chicos, por lo que hice. Estoy feliz de que te des cuenta. Sí. La amistad es algo precioso. Tenemos una fiesta para ti en mi casa. Así que vamos a la casa de Jack ahora. Vale, chicos. Vamos. Después de todo, Emily se dio cuenta de su error y encontró una verdadera amistad. El final.